Mucho se habla de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres incluso cuando realizamos el mismo trabajo. Para algunas personas esto puede sonar raro o a fábula, pero es real, y así se evidencia cuando se revisan los resultados de la gran encuesta integrada de hogares del año 2019 realizada por el pueblo. Como se recordará, para el año 2019 Colombia registró 48.910.036 habitantes, 49% del total de esa población son hombres y 51% mujeres. De este conjunto de personas el 30% se clasifican como jefe o jefa del hogar, es decir, 14.911.125 personas. Con una característica, el 63% de esas jefaturas o cabezas de hogar son hombres y el 37% restante son mujeres. La pregunta es ¿qué se entiende por jefe de hogar y por qué esto contrasta con el número de hogares compuestos por mujeres con sus hijos e hijas que algunas personas denominan madres cabeza de hogar? Independientemente de esto, el ingreso total de las personas en el país llegaba en el 2019 a un total de 31.2 billones al mes, 374.5 billones al año. Un total de dinero distribuido así, un 60% para él o la cabeza del hogar, el 18% para su pareja, el 15% para los hijos e hijas y el restante 7% entre nietos, nietas, otros parientes e incluso otros no parientes. Detallando la encuesta, resulta que el ingreso promedio de los hombres jefe del hogar es de 1.387.600 pesos al mes, mientras que el de las mujeres jefa del hogar asciende a 1.09.079 pesos al mes, es decir, casi 300.000 pesos de diferencia. Pero existen mayores niveles de desigualdad. El 74% de la jefatura del hogar se encuentra ocupada. Pero de ese total, el 71% de quienes gozan de ocupación son hombres y solo el 20% son mujeres. Es decir, volvemos a la pregunta sobre lo que el DANE y en general la sociedad entienden por jefatura de hogar. Un hombre puede ser el jefe del hogar, aún cuando no pase la mayoría del tiempo allí, ni se dé cuenta si hay o no hay agua, si ya bañaron a los niños, si ya pasó la basura, si se regó la leche, si las camas están tendidas, si los niños y niñas decían la tarea, si los frijoles se dejaron en agua, si la abuelita ya se tomó la pastilla, si el perrito ya comió y la infinidad de tareas que representan los cuidados, en plural, del espacio doméstico. Más, la planificación y la gestión de las emociones de todos y todas. Este trabajo lo realizan principalmente las mujeres sin ningún tipo de remuneración económica. Y sobre ese 20% de mujeres ocupadas, que seguramente es un porcentaje mayor, recae lo que el feminismo denomina la doble jornada. Esta injusticia se prolonga dado el patrón de ingresos laborales, el desempleo y la feminización de la pobreza, que quiere decir que entre los pobres las mujeres somos las más empobrecidas. De igual manera, cuando se estiman los ingresos controlando por el nivel de educación entre la población clasificada como ocupada, se encuentra que en todas las categorías el ingreso de los hombres es superior al de las mujeres, destacándose que la diferencia es del 44% respecto a la población que tiene un nivel de estudios igual e inferior a preescolar, del 33% para quienes tienen básica primaria, 28% para quienes tienen secundaria y del 22% para quienes tenemos educación superior o universitaria. Es decir, por más que estudiemos las mujeres, nuestras condiciones laborales aún no se igualan a la de los varones. ¿Qué justifica que en todos los casos las mujeres ganemos por lo menos un 30% menos que los hombres? Nada. Este 8 de marzo es importante recordar que el trabajo doméstico es trabajo y vale, que los cuidados son una carga que debe ser democratizada, que se debe generar un pacto fiscal que permita reactivar los sectores económicos con mayor participación de las mujeres, para quienes a raíz de la pandemia y el confinamiento han visto su vida económica retrocedida por lo menos 10 años. ¡Suscríbete al canal!